Una golondrina chilena en mi ventana se posó. Quería decirle algo y esto es lo que me contó. Hace mucho tiempo, en lo alto de un sauce, una pareja de gorriones hizo su casa. Ramita, ramita, con mucha paciencia fueron construyendo un nido. En él, mamá gorrion puso tres huevitos. Se sentó y esperó. Al cabo de un tiempo, tres hermosos gorriontitos salían del cascarón. El primero, el más que era muy grande, la segunda era mediana y el tercero mucho más pequeño. Papá gorrió, lo primero que hizo fue traer alimento para toda la familia. ¡Mmm, qué rico! Tengo hambre, dijo el más grande. Y pa, se comió todo lo que papá había traído. Yo también tengo hambre, dijo la mediana. Pero el más chiquitito parecía no haberse dado cuenta. Mamá gorriona tuvo que ayudarlo para que no muriera de hambre. Cuando habían crecido un poco, lo único que querían era aprender a volar. De flor en flor yo voy, de árbol en árbol volando estoy. A mí me encanta buscar el cielo y amo la velocidad. Pero el más pequeñito, papá, papá, me da miedo a volar. Mamá y papá gorriontitos estaban muy preocupados. No sabían qué hacer. Cuarenta y me lo platico. Fue un platico de papá. Cuando empezaron a ir a la escuela, lo primero que aprendieron a hacer fue a tocar el guitarrón. Tinc, 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 tinc. Tocaban el más grande y la mediana. Pero el más chiquitito, por más que intentaba, no podía, sus alitas no alcanzaban las cuerdas del guitarrón. Pero, un día de mucho calor, una de las ramas del sauce comenzó a moverse. Y luego otra, y todo el árbol, y también toda la tierra. Papá y mamá gorriontitos volaron rápidamente para rescatar el nido, pero en ese momento, una de las ramas cubrió sus alitas. La tierra se volvía de un lámpo y desde lo alto del árbol el nido. ¡Viva! El más chiquitito, que se había escondido adentro de un huequito del árbol, miró. Soy el único que puedo ayudar a mi familia. ¿Y saben qué fue lo que hizo? ¡No, no, no! Voló. Salió del huequito del árbol, voló tan rápido como pudo. Rescató a papá y a mamá gorriontitos. A los hermanos gorriones levantó y ramita, ramita, el nido armó. Y esta gorriontina se fue volando, leendo. Anda buscando más historias para contarles más cosas.